En primicia para Domingol está Diego Cochas, el nuevo jugador del Cúcuta Deportivo. Diego, bienvenido, ¿cómo me le va? Bien, bien, todo bien, muy bien. ¿Sorpresa que estemos aquí? Sí, porque recién vengo, bueno, por un pedido de los directivos, pero es para poder hablar, pero ojalá, obviamente, que vine con mucha ilusión de que podamos arreglar, y por eso vengo, si no, no hubiese venido. Hablemos un poco de la trayectoria de Diego Cochas, hablemos un poco de su trayectoria en Argentina y en Colombia. Bueno, así rápidamente, en Argentina yo me formé en River Plate, estuve ocho años en el club, después pasé por Huracán, Ferro, Nueva Chicago, y ahí en el 2006 vine para acá, para Colombia, donde pasé por el Deportivo Pereira, Tolima, Millonarios y Equidad. Su último equipo fue en la Equidad, ¿cómo le fue en la Equidad? Bien, bien, yo creo que en Equidad ha sido un paso muy lindo, un club que creo que ha sido lo mejor en Colombia con la Equidad, con el Pereira también me fue muy bien, pero con la Equidad ha sido lo mejor, porque obtuvimos un subcampeonato, un torneo de la Copa Costobón, fuimos campeones, así que ha sido bueno. ¿Cuántos partidos jugó con la Equidad este año? Este año, bueno, este año ustedes saben, en la Equidad no tuvimos un buen semestre, no fue bueno. ¿Igual que el Cúcuta? Sí, tuvimos un semestre, creo que ha sido malo, veníamos muy bien, y este ha sido el que no ha ido bien, pero no, he estado en casi todos los partidos, pero bueno, las cosas no salieron. Se consiguiera gol, usted es cordobés por el acento, ¿no? Sí. Usted es de la provincia de Córdoba. Sí, yo soy de Córdoba. Sí, claro. Bueno, de todas maneras nos alegra mucho que esté en Cúcuta, Diego, que llegue a un arreglo con los directivos de Cúcuta, pero hablamos un poco más de la parte técnica de Diego Cochas. ¿Qué clase de jugador es Diego Cochas? Bueno, yo soy un volante de creación, soy zurdo, bueno, yo creo que me deben conocer la gente, me ha tocado venir a jugar acá. Soy un 10, un 10 clásico, de todas maneras puedo hacerlo por el sector izquierdo también, o sea, son las dos funciones que hago, por izquierda, pero donde más me gusta es moverme libre, moverme con libertad, soy un buen lanzador, la pelota quieta es uno de mis fuertes, y el pase-gol también, que disfruto más a veces poner un buen pase-gol que hasta hacer un gol mismo. ¿Qué pasó por Millonarios? ¿Cómo les fue en el equipo azul de Bogotá? No, y el Millo no fue, o sea, fue un semestre nada más, que también no fue bien, no se clasificó y cuando creo que cuando no se clasifican los equipos grandes, no es bueno. Pero igual viví cosas muy lindas, dejé buen recuerdo, pero bueno, no fue un gran paso. ¿Cuántos años en el fútbol colombiano ya? Llevo cuatro. ¿Y su mejor temporada en qué equipo fue? Bueno, el primer año en el Pereira me fue muy bien, convertí 10 goles. En la equidad, bueno, en la equidad estuve dos años, así que fue un paso, como te digo, lindo, porque conseguimos cosas importantes como el título, el subcampeonato del torneo, la Copa Postobón, y también me fue bien, hice 20 goles en la equidad. 20 goles. ¿Y del Cúcuta, qué piensa de ese equipo motilón, esta nueva versión que se arma para el 2010? No, yo se lo manifesté a los directivos y le dije que muy contento de venir y que me gusta, que es un desafío lindo para mí, porque por la afición que tiene, por la gente, eso es algo, es una motivación para mí, y es una linda oportunidad para hacer algo bueno, porque es un club que siempre ha estado ahí arriba. Claro, de los equipos donde usted va a jugar en Colombia, el que más público lleva al estadio es Cúcuta, porque allá en Tunja iban 1.500, 800 personas, aquí iban 35, 40 mil, ¿qué exigen? Bueno, eso es la motivación que a veces el jugador quiere, ¿no? Por eso te digo, por eso estoy acá, ojalá que podamos llegar a un acuerdo con los directivos, me alegra que estén ustedes acá también recibiendo a uno, eso lo motiva a uno, y lo que me decís vos, jugar con 20, 30 mil personas, eso me motiva mucho más. Confirme esta primicia de Domingol, que estamos el único canal que está aquí recibiendo. Bueno, muchas gracias, un saludo para Domingol, como le digo, muy feliz de que lo pongan a recibir a uno, sorprende, pero bueno, por eso vengo, porque tengo muchas ganas de estar acá. Es que apenas se baja del avión, está el micrófono de Domingol ahí. Sí, por eso, sorprende un poco, pero bueno, así es el fútbol, ojalá, ojalá que me pueda quedar. Diego, pero ya hay un principio de acuerdo con los directivos del Cúcuta. Sí, sí, algo acordado hay, ahora venimos a... son detalles, son detalles que creo que eso se puede solucionar. ¿Usted ya trabajó con Néstor Otero o no? No, con el profe no, pero tengo una buena relación. Diego, suerte y que llegue a un acuerdo y que obviamente sea figura en el equipo. Bueno, ojalá, eso se lo dejamos en mano de Dios, ojalá que pueda ser así. Diego Cochas, estaba en Domingol.